1, 2, 3, let's go! y hoy estamos aquí desde Nueva York grabando para ustedes y mostrarles un poquito la ciudad de Chinatown así es mi gente bienvenidos a un nuevo video de Aventuras con los Pais esta vez queremos mostrarles un poquito lo que es Chinatown y por si no se han suscrito al canal este es el momento suscríbanse en el botón rojo de la parte de abajo háganle clic a la campanita para que YouTube les avise cada vez que subimos un nuevo video y darle like, compártanlo con toda la familia y vamos a dar una vuelta por Chinatown en Nueva York y vamos a dar una vuelta y vamos a dar una vuelta por Chinatown y vamos a dar una vuelta por Chinatown ¡Suscríbete al canal! algo de lo que nos dimos cuenta acá en chinatown mi gente que ustedes pueden ver atrás de mí se encuentra claudy y a ella ahorita mismo le están ofreciendo por medio de catálogo por medio de un catálogo y carteras de marca pero son carteras de marca obviamente son como dicen en algunos países ayuca o sea te están vendiendo carteras de marcas famosas pero te enseñan solamente las fotos tienen unas cuantas pruebas ahí para que tú puedas ver y luego si quieres ver todo el inventario que ellos tienen te llevan al sótano de unas tiendas y así que quién sabe si alguien quiere ir a comprarlas 20 en serio 20 dólares ok que estás comprando a ver enséñame quiero ver una louis bouton por 20 dólares pero tienes cambio yo no tengo cambio no tengo cambio no tengo cambio no tengo creo que ya le vendieron la cartera claudia mi gente así es que cuando la vean en los próximos vídeos con su cartera de louis bouton la compramos en chinatown de nueva york jajaja eso es parte de lo bonito de andar paseando por acá y bueno yo le estaba contando a los aventureros que te pararon y te estaban ofreciendo carteras para ver compraste sirvo para que la gente me pare a vender algo no puedo decir no me cuesta mucho muchísimo pero de lejos nadie lo nota a ver quiero ver quiero ver será digo yo es más sabes que le vamos a preguntar a todos esos aventureros que opinen en el vídeo ustedes que creen que pasa por una cartera de verdad opinen acá abajo en el vídeo queremos ver sus comentarios y esta fue nuestra primera experiencia tan pronto entramos al barrio de chinatown y como ustedes pueden ver nos están ofreciendo más así es que yo creo que si no seguimos a claudia la van a llenar de carteras es parte de lo que uno se encuentra aquí en chinatown cuando empiezas a caminar así es que ya le quieren vender otra cartera a claudia y se le están vendiendo más barata que la otra señora se imaginan pero bueno parte de la aventura también de chinatown es que se están es famoso por la comida porque más claudia el porcón el porcón también y también los nudos en el baúl y las tiendas porque muchas cosas en las tiendas a quien le guste hacer joyería un lugar ideal para venir a comprar piedras y que puedan elaborar sus joyas en los precios económicos bueno estamos hablando de una louis butón de 20 dólares que por cierto yo estoy un poquito molesto no contigo no contigo un poquito molesto porque como a uno lo agarran de turista por no decir de otra forma la señora que la primerita en la mera entrada de chinatown se la vendió a claudia por 20 y ahora le llegó otra señora y se le estaba ofreciendo por 10 dólares no manchen bueno pues ya tengo mil dólares miren por un lado hay que apoyar a la economía local o sea no sé a quién al fondo apoyo con esta compra pero no o sea son señoras mayores están ganando el dinero no están robando bueno hay que ser ahí sí que también hay que apoyar seguimos caminando vamos a tratar de dar un poquito más de escena de lo que es chinatown acá en nueva york y bueno mi gente como ustedes se podrán imaginar hay muchos restaurantes aquí en chinatown con comida china venden venden lo que es orange beef roast pork sweet and sour chicken y así podrás encontrar muchísima muchísima comida al estilo de comida china y así es mi gente una de las cosas que nos podemos dar cuenta aquí en chinatown es que definitivamente no solo los anuncios están en el idioma del país sino que también encuentras muchas tiendas de souvenirs muchas tiendas con cosas de china y muy curioso la comida los restaurantes y y y Gracias por ver el video. 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 Wow, really good. Thank you. 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 y bueno mi gente esperamos que les haya gustado mucho el contenido de este vídeo nos dejan saber nos dan su like y siempre recuerden dejar sus comentarios así es mis aventureros nos vemos muy pronto un nuevo vídeo de aventuras con los pies quién sabe desde dónde como dice siempre claudy